A 24 horas del pitazo inicial de la final de la Champions League, el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, aseguró que están haciendo todo para llegar a punto este sábado. Sobre las críticas que ni el francés y Nedim Zidane, estratega del Real Madrid, ni él, tienen un sentido táctico, Klopp aceptó que será su culpa si los Reds llegan a perder y en caso de ganar sus jugadores pueden tener la gloria. Notimex.